¿Qué tal amigos de A su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de Los Especialistas. Les saluda Joel Flores. Vamos a platicar en esta primera entrevista con el Dr. Bernardo NG. El Dr. Bernardo NG es presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC y lo tengo en la línea pues para platicar con respecto a lo que es el comportamiento del suicida, qué es el suicidio, qué es lo que lleva a una persona a tomar esta falsa salida, qué es o cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los primeros síntomas, cuándo debemos preocuparnos o pensar que alguno de nuestros familiares está en esta situación. En fin, todo lo relacionado a lo que es esta intención de suicidio. ¿Cómo está doctor? Gracias por esta charla. Yo estoy muy bien, señor Flores. Muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, ¿cómo andamos en suicidio? Sabemos que 800 mil personas a nivel mundial se quita la vida cada año y bueno, México seguramente tiene un problema muy especial y ahora que estamos viviendo este confinamiento seguramente ha sido cuestión, o sea, ha exacerbado vamos este comportamiento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, así es. Desafortunadamente el suicidio es la complicación de algunas enfermedades mentales, pero lo más importante es que es prevenible. Sí, así es que por eso es que se ha designado el día 10 de septiembre como el Día Mundial de Prevención del Suicidio y ciertamente situaciones como la pandemia que nos ha llevado a este confinamiento y más importante aún lo que se nos viene de problemas económicos para muchos de los mexicanos, la falta de empleo y situaciones de crisis familiares exacerbadas son factores que pueden agregarse a que algunos de los mexicanos consideren intentar suicidarse. Entonces es multifactorial el motivo, doctor, del cual lleva a una persona a suicidarse. ¿Cuál es el motivo o las causas o factores principales, doctor? Sí, efectivamente. Tenemos bien claro que una persona que ha intentado suicidarse o que ha muerto por la vía del suicidio, que muy seguramente llevaba algo, un trastorno emocional, psiquiátrico, mental, como le quieras llamar, y que a este se agregan factores exacerbantes y detonantes para el mismo acto del suicidio. Entonces, teniendo muy claro yo creo que la depresión, que nosotros estrictamente le llamamos trastorno depresivo mayor, es en el que más comúnmente se presenta esta complicación. Entonces, desde el punto de vista clínico es como muy comúnmente sabemos que personas con sobrepeso pueden desarrollar diabetes, pero no todas las personas con sobrepeso la desarrollan, ni tampoco todas las personas diabéticas son personas que tienen sobrepeso. Entonces, de una manera similar, las personas que cursan con algún trastorno depresivo siempre tienen el riesgo de tener ideación o actos suicidas, pero no es forzoso que todas las personas que cursan por depresión. Y ahí es donde vemos la oportunidad, que si alguien empieza a desarrollar un trastorno depresivo se atienda oportunamente para evitar llegar a este tipo de complicaciones. ¿Qué es lo que lleva a un paciente a un trastorno depresivo, doctor? Bueno, pues hay factores predisponentes que pueden ser la historia familiar, cómo te va en tu vida diaria en cuanto al área laboral, familiar, personal. También tienen que haber muchos antecedentes de trauma, ¿sí? Que hayas tenido problemas de abuso infantil o hayas sido secuestrado o asaltado o golpeado, ese tipo de cosas dañan al cerebro de tal manera, no tanto de manera estructural, ¿sí? O sea, no es de que te hayan golpeado el cráneo, sino se daña el funcionamiento cerebral al grado que en determinado momento con un detonante, por decir, que te corran del trabajo o que rompas una relación amorosa o que te esté yendo muy mal en tu matrimonio. Y se van agregando los ingredientes para que el paciente al sentirse acorralado por no saber qué hacer, cómo resolver, cómo superar estas crisis, piense erróneamente que suicidándose es la mejor salida para resolver. Entonces, hay distintos trastornos, los que como factores de riesgo vamos, pero también hay algunos trastornos biológicos que produce el cerebro o que cambian la actitud o comportamiento o personalidad del paciente, doctor? Sí, para ponerlo de una manera coloquial, la comunicación entre las neuronas, que es básicamente en base a impulsos eléctricos y bioquímicos, está alterada en personas que tienen depresión mayor o que tienen depresión bipolar o inclusive esquizofrenia. De hecho, en la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos se ha identificado alguna disfunción a este nivel. En este confinamiento, ¿ha aumentado, doctor, todo esto? ¿Ha aumentado la incidencia? ¿Se ha descuidado la atención por parte del paciente con estos riesgos? Sí, pues hay varios factores también, ¿no? Vale la pena mencionar que la Asociación Psiquiátrica Mexicana es parte del grupo técnico de trabajo de la Secretaría de Salud donde estamos contribuyendo a trabajar para el fortalecimiento de la salud mental en México. Y ellos están llevando cuidadosamente las estadísticas en que a partir de una línea de ayuda, línea telefónica, la línea de ayuda, línea de la vida de la Secretaría de Salud, están contestando y refiriendo a los pacientes que necesiten asistencia derivándolos a las opciones que se han desarrollado debido a que por la pandemia, pues, lugares que se dedicaban a la atención psiquiátrica o se han convertido en sitios para atender pacientes con COVID o algunas consultas externas se han cerrado mientras nos adaptamos a cómo poder atender a pacientes en consulta lo que se llama presencial ahora, ¿no? Contra virtual. Y yo lo quiero mencionar porque sí ha sido difícil para algunos pacientes reconectar con sus clínicas o con sus psiquiatras o ellos mismos no lo han intentado por temor a asistir a una clínica o algo así, pero yo mi recomendación es que a través de esta línea de la vida se comuniquen para ver en dónde pueden conseguir servicios, pues, que todo está alterado durante estos meses, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Bueno, básicamente hay que primero identificar y tratar el trastorno de base, por decirlo. Vamos a decir que es una persona con trastorno depresivo mayor, bien establecido, pues, por lo regular es muy claro que alguien que está con ideación suicida o ya intentó suicidarse, pues, es un trastorno depresivo grave que va a necesitar tratamiento con medicamentos, con psicoterapia. Hay unas psicoterapias específicas que se llaman de intervención en crisis y en algunos casos inclusive lo que se llama neuromodulación, que es una estimulación cerebral que en algunos casos es necesaria. Aparte, hay que ver los factores detonantes, ¿no? Los factores que están alrededor de esta persona que está sufriendo esta crisis, ¿no? Ver si es que perdió el empleo, pues, bueno, ver cómo se puede rehabilitar desde el punto de vista ocupacional para que lo recupere. Si es una crisis matrimonial, pues, incluir a la pareja para ver cómo se puede resolver esa crisis, si va a ser que van a intentarlo de nuevo, que va a ser a través del divorcio o una separación. Darle vías de salida al individuo para que pueda resolver su crisis. Y algo muy importante es el uso de sustancias, ¿sí? Y a veces, desafortunadamente, sobre todo por estigma, el individuo que está desarrollando depresión, ansiedad, miedos, o no está pudiendo contender con el estrés, ve que es fácil resolverlo usando alcohol más de lo de costumbre o usando alguna otra sustancia. Entonces, muchas veces el tratamiento también va a incluir ayudarle a esta persona a que pueda dejar de usar esa sustancia, que en algunos casos ya desarrollaron algún grado de dependencia. Entonces, las drogas, doctor, el consumo de sustancias, pues, obviamente, también son factor de riesgo, predisposición a un paciente a suicidarse, ¿no? Pero, en el caso de las drogas, ¿cuál es el alcohol? ¿Será la droga más utilizada, doctor? Sí, definitivamente, pues, ahí entramos en la controversia de las drogas que son legales e ilegales, ¿no? De alguna manera, pues, el alcohol es legal, se usa más, ¿no? Pero, desde el punto de vista de sus características químicas, no significa que las otras sustancias no lo puedan hacer. Entonces, sí, nos hablaba el doctor Prospero, experto en asunto de drogas, ahora en la rueda de prensa, que en los muertes que se han documentado como suicidios, donde hay una sustancia de por medio, la más frecuente es el alcohol. Pero no significa que las otras no puedan, ¿no? Por ejemplo, los opiáceos, lo que pasa es esto. Entonces, la persona está deprimida, ¿sí? Empieza a usar una sustancia para tratar de relajarse o mejorar sus síntomas. Luego, si la crisis no se resuelve, y en lugar de ayudarse con la sustancia, cae más en la depresión, en un momento de intoxicación con alcohol, por ejemplo, se pueden exacerbar esos pensamientos suicidas que probablemente lleva semanas el individuo pensándolo, considerándolo, y en ese estado de intoxicación se atreve a hacerlo. Lo opuesto sucede, por ejemplo, con las drogas estimulantes como la cocaína y las metanfetaminas, que las usan para sentirse mejor, para elevar su estado de ánimo, pero en la caída o en el down, como dicen algunas personas, vienen los sentimientos de tristeza y depresión más fuertes. Y ahí es donde algunas veces intentan suicidarse las personas que están causando por este tipo de trastornos. Doctor, quiere decir que entonces, digo, todo lo que nos está sucediendo hoy en día con el confinamiento, la pérdida de trabajo, los problemas familiares, el enterarse de que uno tiene una enfermedad, todo eso puede detonar a tomar este tipo de decisiones, pero me hace pensar que seguramente el paciente ya trae un trastorno desde atrás y que esto simplemente fue un detonante, ¿no? Sí, y lo que más nos preocupa es los pacientes que han sido, voy a usar la palabra portadores, pero no me refiero al virus, portadores de una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad mental, pero que no ha sido diagnosticada, porque previo a la pandemia no eran los síntomas tan fuertes, o si lo eran, lo estaban resolviendo con uso de sustancias, o si lo era el estigma, el miedo a ir a atenderse con un especialista de la salud mental, lo habría detenido de hacerlo, y sí, ya viene con algo, y nosotros usamos el término en la clínica, que viene a debutar o aparentemente iniciar, pero a manifestarse en estos momentos. ¿El suicidio se puede presentar a partir de qué edad? ¿Cuáles son los registros? ¿Hasta qué edad en su mayoría? Y bueno, ¿cómo inicia? ¿Cuáles serían los primeros síntomas, doctor, para poder sospecharlo? Claro, pues mira, es una pregunta muy difícil de contestar, y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, y mis colegas a lo mejor van a decir que voy a decir inexactitudes, porque tiene muchas caras esto del suicidio. Entonces, lo primero, lo de la edad. Desafortunadamente, se han documentado en México casos de suicidio de hasta desde los 14 años, y vienen hasta el final de la edad. O sea, nuestros abuelos de 70, 80, 90 años también están en riesgo de suicidarse. Los grupos de edad donde hay más suicidio en México es en la adolescencia tardía, es decir, hacia el final de la adolescencia, y en la tercera década de la vida, que es entre los 20 y los 30 años, que es muy desafortunado pensando que son el futuro de México. Y lo más importante a notar, yo recomendaría a los que nos escuchan, escuchan tu programa, que cualquier cambio de conducta que resulte inusual en el individuo, si es una persona por lo regular platicadora, amigable, sociable, que se empiece a aislar, se empiece a reservar, no quiere platicar con nadie, se vuelve irritable, esa es una manera. O alguien que de repente empieza a consumir sustancias, y que aparentemente estando bien empieza a saber que toma más frecuentemente, o los papás le descubren a los adolescentes que ya traen cigarrillos de cualquier tipo, tabaco, cannabis, o que también, bueno, ese es un dato para sospechar uso de consumo de sustancias también, que anden muy alegres, pero que no sea lo característico de esa persona. Y más que decir esa persona está en riesgo de suicidarse, el mensaje sería esa persona a lo mejor está cursando con algún trastorno que está por debutar y que si no se atiende y se complica pudiera terminar en suicidio. Pues requerimos de psicoeducación, ¿verdad? Requerimos pues de toda esta información, para eso los congresos que ustedes frecuentemente organizan tienen una línea, la línea de la vida, pues para invitar pues al público en general si está pensando en el suicidio, si tiene algún trastorno de los que ha estado mencionando, que son factores detonantes para llevarnos a esta puerta falsa del suicidio, pues llamar y seguramente el especialista indica, doctor, que es el psiquiatra clínico quien seguramente nos dará toda esta orientación o existe un especialista previo a esto. Sí, señor Flores, pues miren, la psicoeducación es muy importante y ahí sí quisiera comprometerlos ustedes, ¿no? Ustedes son el medio, nuestro medio con el público general para poder lograr esta tarea de la psicoeducación, así es que por eso muchas gracias por esta entrevista. Sí, la línea de la vida sería la primera a la mano, ¿no? Que puedes llamar por teléfono, pero en cuanto a quién, con quién hablar, pues es que desde el médico de cabecera, ¿sí? En el caso de los adolescentes, el pediatra y sí, los psicólogos clínicos son expertos en esto y los psiquiatras. Entonces, ah, también aquellos que siendo psiquiatras o no se dediquen a la atención de problemas relacionados con el consumo de sustancias, también serían las personas a quién acudir y sí, no, yo estoy de acuerdo como lo mencionaste, la puerta falsa porque sí hay remedio, sí hay tratamiento y sí hay manera de salir de estos rincones muy oscuros a donde nos lleva la enfermedad mental. Muy bien, pues invitar al público para quienes han tenido esta conducta suicida, pues acercarnos, sí hay tratamiento, sí hay terapias, es cuestión nada más de abrirnos y acercarnos pues al psicólogo clínico o al psiquiatra indicado. ¿Algo más que quiera agregar doctor Bernardo NG? Pues muchas gracias, vamos a prevenir el suicidio todos juntos.